Jueves pasado fue capturado en Fragrancia un sujeto de 31 años que estaba con una menor de edad grafiteando con una lata de aerosol, estaba grafiteando uno de los kioscos que se tienen en caso de emergencias de resguardo de los visitantes. El procedimiento que hacemos dentro del parque fue llamar directamente a la Policía Nacional los cuales atendieron de forma inmediata el requerimiento que se hizo por parte de los guardas de seguridad el sujeto pues fue llamado por parte de la policía, se le hizo pues una notificación se le aplicó un comparendo de comportamiento y se citó el día de hoy a la inspección segunda. Vale la pena resaltar pues que por el parque ser un bien de interés nacional pues todas estas actividades son penalizadas pues por afectar el patrimonio arqueológico de toda la nación. Nosotros pues queda la satisfacción que de parte de la administración municipal en cabeza del arquitecto Pablo Emilio Malo se hizo un esfuerzo en aumentar los vigilantes de seguridad del parque en un número bastante significativo lo cual pues nos da también la garantía de que en el parque estos hechos no van a volver a ocurrir y las personas que sean capturadas en fragancia pues van a ser directamente puestas a disposición de las autoridades judiciales del departamento. Bueno usted habla de un tema muy importante y es que esto es patrimonio cultural y que cosas o que costos va a tener este mal comportamiento de los ciudadanos no solamente de pronto en un kiosco sino ya pasaban las piedras y que son un símbolo facatativeño y que los ciudadanos lo están dañando. Bueno en el 2014 se adelantó una intervención directamente por cuenta de la Universidad Nacional con apoyo de la CAR se limpiaron más o menos 1200 metros cuadrados de los muros que existen dentro del parque, de las rocas como tal. Quedan pendientes pues limpiar algunas rocas pero pues el tema es que es muy costoso esto normalmente lo hace un grupo de arqueólogos, un grupo de personas que sabe de conservación que deben pues atender la importancia de lo que existe ahí. Entonces el llamado a atención de pronto es a las personas a que no hagamos esto porque esto es un desgaste económico muy grande frente a un patrimonio que tiene hasta las últimas investigaciones nos hablan de 10 mil millones de años, entonces pues es muy importante que sepamos proteger nuestro patrimonio cultural y que nos evitemos las sanciones correspondientes al código de policía en este caso son sanciones de tipo 2, entonces pues que una vez estemos dentro del parque sepamos que es un área de interés nacional, que hay que protegerla, que hay que cuidarla y adicionalmente que el no hacerlo pues trae unas multas bastante significativas para las personas que son capturadas en Fragrancia haciendo esto. Además de eso es que es cultura ciudadana y tenemos que aprender a valorar y aprovechar los espacios que tenemos y no venir a hacer estas cosas en un parque que es significativo para todos nosotros. Sí señora, dentro del esfuerzo que está haciendo la administración municipal pues básicamente en articulación con Secretaría de Cultura lo que se busca es fortalecer el programa de educación al interior del municipio porque nos hemos dado cuenta que muchos de los actos lo estamos desgraciadamente haciendo somos personas de facatativa, entonces el llamado es a que sepamos proteger lo que tenemos cuidemos lo que tenemos y adicionalmente pues una vez empecemos este programa de educación y divulgación pues estemos abiertos a colaborar con la protección del patrimonio nacional.